presentamos entrevista Son las siete de la mañana con treinta minutos amigos televidentes a continuación vamos a dialogar con el ingeniero Teodoro Maldonado del director de la delegación electoral de la SUAE. Ingeniero buenos días bienvenido gracias por acompañarnos cuéntenos cómo están ya preparándose para las elecciones seccionales del dos mil veintitrés. Bienvenido, buenos días. Buenos días estimado Hernán, buenos días a quienes nos escuchan. Bueno nosotros como delegación provincial de la SUAE ya recibimos la las dos decisiones que tomó el pleno del Consejo Nacional Electoral. Nuestras autoridades del sábado pasado pues ya iniciaron el con la declaratoria del periodo para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y el lunes anterior en el tarde y la noche se aprobó ya el el calendario. Entonces nosotros dentro de nuestras actividades y las primeras que están dentro de este calendario consta como la zonificación electoral en donde como provincia y la SUAE estamos creando cuatro nuevos recintos, tres en el Cantón Cuenca y posiblemente uno en el Cantón Pucará, que se sumarían a los doscientos setenta que que nosotros ya tenemos y además estamos realizando tres procesos paralelos que es los cambios de domicilio electoral como servicio a la ciudadanía, la inscripción de extranjeros que no están incluidos en el registro electoral y también a aquellas personas que volvieron a activarse dentro del padrón electoral y que estuvieron en el padrón pasivo en las últimas elecciones, que son las primeras actividades pues que que tenemos y paralelo a esto también Hernán, estamos iniciando con capacitaciones a las organizaciones políticas y a los medios de comunicación justamente para informarles sobre todas las actividades que se van desarrollando y también para que sepan las reglas de juego que que van a tener para este proceso electoral que se desarrollará el próximo cinco de febrero del año dos mil veintitrés. Ingeniero, ¿Nuevos movimientos en movimientos políticos en la provincia? Bueno, en lo que respecta a nuestra provincia, pues, están habilitados veintiún movimientos de partidos políticos nacionales, tenemos este momento tres partidos, tres movimientos políticos provinciales, trece cantonales, y tres parroquiales, y adicionalmente en en han hecho el pedido acá a esta delegación, diez movimientos, seis son de carácter provincial, y cuatro de de carácter cantonal. Ellos tendrán que en los próximos meses pues ya presentar la toda la documentación que les habilite para poder participar en los próximos comicios, este este esta documentación deberá ser presentada hasta el próximo veintidós de abril, y pues ya a partir de que cumplan con los requisitos, en lo también se incluye las firmas de respaldo, pues podrán estar habilitados para participar en este proceso electoral. Si no cumplen, pues aún tienen tiempo para realizarlo en un futuro proceso. Todos podrán presentar candidatos, ¿No? Sí, dentro del calendario también está contemplado otros hitos importantes, como son los procesos de democracia interna, que esto va a realizarse del veintidós de julio al cinco de agosto, en donde ya cada organización política dentro de la provincia elegirá sus candidatos, vamos a elegir prefecto provincial y vice-prefecto, alcaldes municipales, concejales urbanos y rurales, y miembros de juntas parroquiales, y esto se sumará las candidaturas al consejo de participación ciudadana. Luego de esto vendrá la convocatoria el veintiuno de agosto del de de este año, y posterior a esto, la inscripción de candidatos que irá desde el veintidós de agosto al veinte de septiembre. Entonces, ya a finales de este año tendremos ya una lista definitiva que en la provincia de candidatos, y tendremos pues ya las la respectiva campaña electoral que se desarrollará en el mes de enero del tres al dos de febrero, y luego el proceso electoral que será que iniciará el dos de febrero con la elección de las personas con la elección de las personas privadas de la libertad, luego el voto en casa el tres de febrero, y el cinco de febrero la ya el proceso electoral, que será pues ya el con lo que culminaremos este proceso, y luego la posición de autoridades hasta el catorce de mayo. La democracia interna que realicen los movimientos y partidos políticos deben tener el respaldo suya, autorización, acompañamiento, ¿qué dispone la ley? Bueno, nosotros hemos estado permanentemente en contacto con las donaciones políticas, por ventaja que en la provincia pues tenemos una buena relación con ellos, y siempre les estamos acompañando y apoyando en todos sus procesos, ahora mismo se encuentran eligiendo sus directivas, la mayoría de ellos, y estamos en esta etapa, luego, como le indicaba, pues en el mes de julio, verán estos procesos de democracia interna, en donde ellos de diferentes maneras elegirán sus candidatos, pueden hacerlo con una asamblea representativa, con una elección, con padrón cerrado, con padrón abierto, tienen, tienen varias opciones que desde el código de la democracia, y nosotros como delegación provincial de la SUAI, acompañamos y y damos nuestro aval a estos procesos de democracia interna, que que bueno, ya ya existe alguna experiencia pues en estas, en realizar estas actividades, ya lo hemos hecho desde desde varios años atrás, y en este proceso pues igual estaremos acompañando a todas estas organizaciones, y también asesorándoles sobre sobre lo que se tiene que hacer, y y en este sentido, ya el próximo miércoles estaremos con la primera capacitación, luego el día veintitrés estaremos con la siguiente, y así seguiremos ya dentro de las organizaciones realizando todas las las reglas pues que estarán para este proceso electoral. Geniero, en el tema de los debates, son solamente dos debates, prefectura y alcaldía, nada más, de Cuenca. Bueno, ese es un hito muy importante, y es una nueva actividad que está para justamente para este proceso de elecciones seccionales, el día catorce y quince de enero está determinado que en nuestra provincia se realicen estos debates, y nosotros realizaremos dos, uno para prefecto provincial y vice prefecto, y el otro se realizará únicamente para el alcalde del del cantón Cuenca, que es el el único cantón que tiene más de cien mil electores. Entonces, este debate pues es de manera obligatoria para todos los candidatos, es una es una manera también de que presenten sus propuestas, presenten su su campaña, cómo cómo se estará llevando y lo que van a realizar en caso que lleguen a a obtener esas curules, y nosotros pues estamos, vamos a organizar desde la provincia estos debates que se estarán realizando, dependiendo del número de candidatos, y de algunas reglas que ya nuestras autoridades reglamentarán en su momento, y de esa manera pues estaremos justo, es día sábado y día domingo, en donde estarán los candidatos pues ya participando de estos debates. Bueno, y si no se presentan sanciones, ¿hay sanciones o no? Si no se presentan, hay sanciones, hay sanciones que incluso llegan a la a la pérdida de la calidad de candidato, por esa razón es un espacio obligatorio, y más bien, bueno, también es una manera de darse a conocer, pues, y presentar sus propuestas. ¿Será en dos días, un día, o va a depender el número de candidatos? Eso entiendo que lo van a resolver después, ¿no? Sí, bueno, eso ya lo resolverá las autoridades nacionales, el pleno del Consejo Nacional Electoral, pero será seguramente un día para perfectos y otro día para alcaldes, y con eso pues también tendremos a la ciudad informada sobre quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas. Geniero, muchas gracias, ojalá todo salga bien, en favor de la democracia. Buen día. Hernán, muchas gracias. A usted. Un saludo a todos. Deodoro Maldonado, él es director de la Delegación Electoral de la SUA. Vamos a una pausa y retornamos, amigos. No se vaya, volvemos.